Julio, vuelta a la televisión, contame de qué se trata este Farsantes. Farsantes es un programa, obviamente de ficción, que va a contar un buffet de abogados, que lo capitaneo, mi personaje se llama Guiserno Graciani, es un programa, es una telenovela, entonces va a tratar algo que tiene que ver con los abogados, el oficio de los abogados, casos de abogados, de este tipo de abogados que vamos a ser nosotros, y de amor. Es una tira que lo pensaba un poco ahora cuando me lo preguntaban, como que me daba cuenta que tiene muchos géneros mezclados, que es como que tiene bastante de policial por la profesión de estos personajes, que son abogados, mucho de comedia, mucho de telenovela casi, de romance, ¿no? ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje se llama Camila, es la mujer de Benjamín Vicuña, empiezan viviendo juntos, todavía no se casaron, están planeando su casamiento, es una chica que tiene muchísimo tiempo libre, que está mucho tiempo en su casa, y su gran conflicto va a ser, bueno, que su marido se va a enamorar de otro hombre. Mi personaje es un tipo que le ha pasado muy mal toda la vida, le fue muy mal, tuvo muy mala suerte, le faltó la vieja de chico, el padre lo p*** trompadas toda la vida, hasta que este se dio vuelta y lo enfrentó, ganó la calle, fue de reformatorio en reformatorio, hasta que termine en la cárcel, el personaje de Julio Chávez repara en él, mientras va a visitar a un cliente de él en la cárcel, y se fija por qué está en la cárcel, se da cuenta que lo puede sacar, y que nadie lo había sacado porque a nadie le había importado, lo saca de la cárcel y este se convierte a partir de entonces en un perro de presa y de defensa del personaje de Julio. Es la primera vez que una telenovela encara que una de las parejas protagónicas sean dos hombres, de manera que a mí me parece que eso ya es algo muy novedoso. Voy a construir esta historia con Vicuña, un gran compañero, una persona que no conocía. Es un personaje muy lindo, muy interesante, porque tiene muchas facetas, una personalidad bastante ciclotímica, entonces es muy divertido para actuar, porque estoy en el medio de estos cuatro bombones, que me divierte mucho grabar con los cuatro. Mi rol es un hombre bisexual, tiene un hijo, que además lo hace el hijo de Darín, el chino Darín va a ser mi hijo, está casado, el personaje de Vicuña es un personaje que se va a casar, de manera que tiene unas particularidades y a mí me parece sumamente atractivo construir una ficción sostenida sobre ese asunto. Yo lo siento cuando grabamos, hay algo que pasa que lo van a notar cuando lo vean, a veces, no sé, chequeamos una escena, cuando lo veo pienso, qué bueno que está, como que no te imaginás lo que se va a ver, pero al mezclar todos estos colores se ve algo muy como muy loco, muy interesante actualmente, por lo menos a mí me gusta ver eso. Gracias por ver el video.